Ya voy. Bienvenido. Hola, mi amor. Es tan lindo verte, pero abriste la puerta sin siquiera ver quién era. ¿Qué es esto? ¿Es segura, acaso? Basta, Sam. Es una puerta de acero. ¿Qué son estos? Cocinaré para ti. No me digas que no tienes hambre. Tengo mucha hambre. Solo comí una naranja. Mi amor, estoy tan feliz de que estés aquí. Te prepararé una comida que te dejará con la boca abierta. Soy un excelente cocinero. Me alegro oír eso, porque yo cocino pésimo. No abras la puerta sin antes preguntar quién es, ¿sí? Y ciérrala con llave cuando estés adentro. No exageres, Sam. Nadia, esto es Estambul. Ya estoy preocupado por ti. ¿Me amas tanto como para eso? Por supuesto. ¿Sabes lo que dice un poeta? ¿Poeta? ¿Qué había dicho? Quienes tienen a alguien que amar se preocupan solo por su amor. No, aquellos que aman y encuentran... Me olvidé. Era tan interesante, Nadia. Me lo pasé repitiendo solo para poder decírtelo. Quien ama a alguien se preocupa solo por su amor. Y es más difícil olvidarlo que poder encontrarlo. ¿Cómo lo conoces? Es uno de los poemas de Semal Zureya. No sabía. ¿Y te sabes el resto? Tú, la mujer en cuyo rostro me perdí. No me olvidé de tus ojos, que eran como los míos. De frente a tu semblante. ¿Y entonces? Tu boca que es mi amante. No me olvidé de tus ojos, que eran como los míos. No me olvidé de tus ojos, que eran como los míos. No me olvidé de tus ojos, que eran como los míos. No me olvidé de tus ojos, que eran como los míos. No me olvidé de tus ojos, que eran como los míos. Gracias por ver el video.